qué tal amigos buenos días miren aquí andamos como les digo yo siempre pongo atención a los pollos desde que los meto a los voladeros empiezo a ponerles la atención más importante porque sé que el animal este el animal es reciente mucho lo que de lo que estamos este del encierro empieza porque después de estar en la yarda pues el reciente mucho de que lo pase uno al encierro empieza este cambia su temperamento entonces este me enfoco en que el animal esté esté tranquilo este pues esté bien esté bien este que les puedo presentar pollito mitad mitad hielo ley y el hielo ley mitad ronje este apoyo muy proporcionado sea muy buena buenos buenos cuerpos buenos sea todo estructura perfecta lomos anchos viene mitad y mitad siempre saco este mitad y mitad nunca es muy raro que yo saque o sea más de tres líneas siempre trato de sacar mitad y mitad porque pues la verdad me ha funcionado sacar mitad y mitad este pero si este pues me llena de satisfacción mirar este estos pollones o sea la verdad que están bien criados llenos de salud si pueden ver el animal está lleno de salud bien bien enterito y entonces aquí es donde digo yo la satisfacción de uno que o sea que trabajas toda la temporada vas trabajando toda la temporada para llegar a esto o sea ya cuando agarras un pollo de estos y ves o sea lo fuerte que están lo es es una satisfacción grande que siente uno de ver sus animales que pues la verdad están están muy bien entonces ahí es donde donde digo yo pues estamos haciendo un buen trabajo y pues aquí andamos llores esté tratando de que el pollo se vaya haciendo dócil en las manos de uno que sepa o sea que sepa como comportarse ya con uno o sea que el animal no sea abrioso porque pues son pollos que son abrioso entonces hay que empezar a pues avanzar los que el animal sienta con uno no le va a hacer daño pues aquí andamos mi chingones saludos cordiales para todos